450 kilos de cocaína decomisados meses atrás durante un operativo en la Mosquitia Hondureña fueron incinerados por parte de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Fusina. Es la culminación de un proceso en el cual inician la investigación, el seguimiento, la detención o captura de los individuos con droga culminando con la quema de estos 450 kilos. Al lugar de la quema se hicieron presentes representantes del Ministerio Público para constatar que se realizara el procedimiento correspondiente. Medina Forense y fiscales certificaron la pureza de la droga y posteriormente la quema. Según representantes de Fusina, cada kilo de cocaína está valorado en unos 15 mil dólares.